Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo dos brutales noticias. Una es muy buena y la otra, pues, es menos buena la verdad. Empezamos con la más buena. Si es que Laporta, y siempre lo digo yo, es el mejor presidente de la historia del Barcelona. Ha logrado o acaba de lograr, mejor dicho, una gestión fantástica para el club. Dentro de poco, Laporta va a cerrar un pedazo de acuerdo con CVC por 300 millones de euros. Y eso no es solamente dinero para el Barça, sino lo más importante es que va a liberar la masa salarial, que es el verdadero problema, de nuestro querido Barcelona, en más de 70 millones de euros. Y ahora vamos con la noticia menos buena, aunque no es mala del todo. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Erling Haaland ha llegado a un acuerdo con el acuerdo con el Barcelona. El acuerdo es por solo, o por tan solo, tres años. El crack noruego, al parecer, no quiere filmar por más de tres años, por motivos de que si la cosa no va bien con el Barça, pues puede buscar otro equipo. O sea, una de las condiciones que acaba de poner Haaland al club es que el contrato sea de tan solo tres años. El Barça obviamente quería un contrato de cinco años, pero todo indica que el Barça va a aceptar las condiciones del crack noruego de firmar por tan solo tres años, que no está nada mal. Y esto también nos puede venir bien a nosotros, porque si Haaland, por ejemplo, cosa que no creo, pero si por ejemplo Haaland empieza a lesionarse en el Barcelona, pues el Barça no va a estar atado a un jugador que se lesiona como Dembélé durante cinco años, sino más bien por tan solo tres años. Pero bueno, lo más importante es que Haaland te ha dado sí al Barcelona y eso significa que no va a fichar por nuestro máximo rival deportivo, el Real Madrid. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.